Datos curiosos de pintores españoles. Parte 2. Esteban Murillo, este barroco maestro era el menor de 14 hermanos. Convierte su dolor en arte, llegando a ser más cotizado que Velázquez. Juan Gris, detrás del cubismo de Gris, se esconde José González. Su obra, La botella de anís, nos devuelve a España, aunque él nunca regresó. Antoni Tapies, de derecho a los lienzos, Tapies mezcló materiales insólitos como papel y grava, protestando a través del arte contra la opresión. Óscar Domínguez, introdujo la decalcomanía al surrealismo. Su genialidad artística contrastaba con una vida personal llena de tormentos. María Blancar, superó su discapacidad para brillar en el cubismo palisino. Su arte demostró que la belleza trasciende la adversidad física. Joaquín Sorolla, maestro de la luz y del color, dedicó su vida a pintar hasta que la salud se lo permitió, dejando tras de sí casi 400 obras luminosas.